La hermana de la actriz Bergusar Corel obtuvo una victoria en la corte a finales de enero cuando se retractó al haber rechazado la parte de la herencia que le correspondía al morir su padre en septiembre del año 2005. Las fricciones irreconciliables entre ellas se ventilaron públicamente cuando Zeynep Corel, hermana de Bergusar Corel, realizó declaraciones sumamente fuertes acerca de que su niñez y adolescencia fueron un infierno porque su padre la golpeaba y además sufrió abuso emocional por parte de su madre, la actriz Julia Darkan, quien también siempre la culpó de ser la razón por la cual no podía divorciarse, pero cuando nació Bergusar ella nunca fue culpada por nada y Zeynep se convirtió en su niñera ya que sus padres por su trabajo como actores siempre estaban ausentes y toda la responsabilidad del cuidado de Bergusar cayó en ella perdiendo sus etapas como niña y adolescente. Actualmente las hermanas no se hablan porque también Zeynep declaró a la prensa que Bergusar y Halider Jenk estaban a punto del divorcio pero que quedó embarazada y fue evitada la ruptura matrimonial. Zeynep actualmente trabaja limpiando casas ya que según dijo ella quiere tener una empresa dedicada a esto ya que en Estados Unidos país donde ella vive es un trabajo bien pagado y también pase a perros cuando sus dueños van a trabajar. Zeynep no se avergüenza del trabajo digno pero la gente le reprocha que ella tiene estudios universitarios en Turquía y aparte especialidad en hotelería y turismo en la prestigiosa universidad privada en Houston Texas Rice University además de haber ocupado altos cargos en varias empresas y haber escrito dos libros. Zeynep contrajo matrimonio a los 22 años con un hombre norteamericano 14 años mayor que ella pero ese casamiento resultó en divorcio y ella rehizo su vida en la ciudad de Chicago con una mujer llamada Ivana con la que lleva varios años en pareja. Cuestión que en Turquía no le perdonan porque es prohibido por la religión y la sociedad la relación sentimental con una mujer. El hecho de cómo ella se gana la vida fue información que se filtró a la prensa por medio de vecinos turcos viviendo en el mismo edificio de apartamentos pero después confirmada por ella misma.